¡Has fallado Dios! Pero, por ejemplo, es una de las personas de mayor referencia teológica, por lo menos desde mi parecer, eso es lo que considero. Y es que vamos a hablar de un libro hermosísimo, un libro maravilloso, un libro de verdad que se los recomiendo, pero ampliamente, de parte de Dios, delante de Dios, de Sujel Michelin. Aquí está este libro, de parte de Dios, delante de Dios. Es un libro, es una guía de predicación expositiva, muy bien elaborada, de verdad que considero que todas las personas que, vamos a estar claros, la Biblia es la herramienta principal y primordial que toda persona, todo cristiano debería tener en su corazón en entender o intentar entender en profundidad. Para poder predicar el Evangelio, para poder hablar acerca del maravilloso amor de Jesucristo. Y esa es la primera herramienta que todos debemos tener. Y creo que esperaría que todos nos enfoquemos en buscar en la palabra todo lo concerniente a la vida. Pero evidentemente también podemos tener recursos y formas y estrategias como poder decir lo que viene de parte de Dios, porque la Biblia viene de parte de Dios, pero que sepamos que estamos delante de él también diciéndole a las demás personas lo que según nosotros él dice. Es un poco, pero necesitamos entender que estamos delante de él, diciéndole a otras personas lo que se supone que él dice. Entonces hay que tener delicadeza para no distorsionar el mensaje y de eso se trata este libro de parte de Dios, delante de Dios. Tiene momentos muy precisos y ejemplos muy prácticos de cómo llevar a cabo una exposición cuando estás delante de un público. Yo creo que toda persona, toda persona, toda persona que ose o quiera exponer la palabra de Dios, que además no es un trabajo de pastores, no es un trabajo solamente de pastores, me refiero. Es un trabajo de pastores también, pero no es un trabajo único del pastor, no es un trabajo único de los evangelistas, no es un trabajo único de los maestros, no es un trabajo único. Porque Jesucristo nos dijo a todos que vayamos y prediquemos el evangelio. O sea, todos estamos dentro de ese orden, ese mandamiento, lo que llamamos esa gran comisión de predicar el evangelio. Entonces, como todos tenemos esa gran comisión, deberíamos prepararnos para poder decir a las personas de una forma elocuente, de una manera sencilla, de una manera práctica, los misterios que existen en la palabra. Este libro te va a dar mucha, mucha, mucha luz. Mira, así tengas que predicar delante de tus hijos. Predicar me refiero a hablar de Dios, no necesariamente la predicación. Tiene que ser una plataforma en un auditorio o en una vía como esta. Cuando tú le hablas y cuando te conduces en la vida, que a veces la mejor predicación es la que se vive, pero cuando te conduces en la vida y cuando hablas con las personas, necesitas tener herramientas. Así estés hablando con tus compañeros de estudios, tus compañeros de trabajo, seas un pastor. Cualquier persona que desee y entienda ese llamado de parte de Dios a todos de predicar debería tener como referencia este libro. De parte de Dios, delante de Dios. Uno de los ejemplos que da este libro para entender el título y la importancia de este libro habla de una persona que va a escuchar en voz de otra persona lo que se supone que él dijo en una exposición pasada. Vamos a ver si me explico bien. Este es un expositor y va a una ponencia donde una persona está explicando lo que se suponía que él dijo. Él se sienta a escuchar lo que dice esta otra persona a otro público y lo que se da cuenta es que él está tergiversando lo que él había dicho. Y nos pinta ese paralelo entre lo que Dios nos manda a través de la Biblia, que es lo que estamos diciendo de parte de Dios. Tenemos que tener el conocimiento de que también estamos delante de Dios y que no podemos mentir de lo que dice la palabra. Quiero decirles parte de lo que dice el contenido del libro. El libro, por lo menos en su capítulo uno, se llama Dios ha hablado y actúa hablando. Capítulo dos, Dios habla hoy a través de su palabra escrita. Capítulo tres, Dios nos ordena predicar su palabra para hacer oír públicamente su voz. Capítulo cuatro, ¿qué es un sermón expositivo? Capítulo cinco, ¿qué es predicar? Capítulo seis, predicar bajo la dependencia del Espíritu Santo. Capítulo siete, Cristo y este crucificado, el centro de nuestra predicación. Ese es el centro de toda predicación. Puedes predicar lo que tú quieras, pero el centro de toda la predicación es Cristo y este crucificado, dice la palabra. Capítulo ocho, escoge el pasaje. Capítulo nueve, estudia el pasaje. Capítulo diez, estructura el sermón. Capítulo once, prepara el sermón. Capítulo doce, aplica el sermón. Y esta parte de la aplicación es sumamente importante. Fue uno de los capítulos que también me encantó muchísimo acerca de la aplicación. De preguntarte, por ejemplo, cuando estás haciendo una exposición, una predicación, cómo esa palabra la puede aplicar el joven de trece años que te está escuchando en el auditorio, pero también aquel anciano de ochenta años o el hombre maduro de cincuenta. Cómo aplican todos esa palabra que tú estás explicando. Es maravilloso ese capítulo. Es el capítulo doce. La preparación, perdón, el capítulo trece es prepara la introducción y la conclusión. Es muy importante también lo que es la parte de la introducción y la conclusión. Cómo prepararlo y cuándo prepararlo. Te lo explica bien en ese capítulo. El capítulo catorce predica el sermón de parte de Dios, delante de Dios. Y el capítulo quince se llama Dios en el banquillo. Que es parte de lo que te comenté de aquel hombre que estaba escuchando a otro que ha hablado de parte de él. En la tercera parte del libro, por ejemplo, está lo que es la preparación de un sermón expositivo paso a paso. Te explica por lo menos cómo escoger el pasaje que vas a explicar. Te enseña también a estudiar el pasaje y cómo estructurar el sermón de tu pasaje, de lo que vas a hacer. Cómo hacer el bosquejo para que te guíe. Hay personas muy habilidosas que tienen ese, digamos, ese regalo de parte de Dios de estar sin sermón, de estar sin bosquejo, perdón. Pero son casos muy extremos y tiene que haber una preparación para poder tener una exposición limpia, sin titubeos y sin ramas que no te conduzcan al eje central del pasaje que estés explicando de la palabra. Y aquí te da algunos pasos que tú puedes guiarte para poder dar tu enseñanza de una forma efectiva y que llegue a los corazones de las personas, que es lo que al final nosotros necesitamos. El poder de la palabra de Dios no tiene ningún tipo de comparación. El poder está plenamente en la palabra de Dios. Tú puedes hacerte de tus propias historias, de tu propia narrativa, de tus propios ejemplos, pero lo medular, lo principal, la columna vertebral de lo que creemos está en la palabra de Dios. Entonces, tienes que tener sustento en la palabra. El versículo que acompaña este libro está en 2 Corintios 2, 17, la parte B, que dice, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos de Cristo. Y eso es el centro de todo este hermoso libro, esta joya de la literatura cristiana en español. Así que te lo recomiendo de parte de Dios, delante de Dios. Sujel Michelin ha sido durante más de 30 años uno de los pastores de la iglesia bíblica del Señor Jesucristo en la República Dominicana, donde tiene la responsabilidad de predicar con regularidad la palabra de Dios en el Día del Señor. Es autor de varios libros, incluyendo Palabras Alcanzado. El pastor Michelin y su esposa Gloria tienen tres hijos y cuatro nietos. Lo puedes seguir en Twitter en arroba S-Y-Michelin. Te lo voy a dejar escrito aquí. Esta fue una publicación de VIH en español, así que te lo recomiendo. De parte de Dios, delante de Dios. Y bueno, nos vamos con Creeré de Tercer Cielo, dándote las gracias de todo corazón. Con todo mi corazón dándote las gracias, pidiéndote que te suscribas al canal, pidiéndote de todo corazón que compartas esto, pidiéndote con todo mi corazón, que ahí lo estás escuchando, que puedas ayudarme a compartir este podcast, que se multiplique la voz de lo que Dios está haciendo en la iglesia de Jesucristo en diferentes lugares. Que te conviertas también en un preparador de la iglesia, tú también, a la vez que reproduces este material. Que recibas este material con cariño, porque de verdad no persigo sino ser una herramienta en la iglesia de Cristo en este tiempo para que se preparen. Leí hace poco algo maravilloso, y es que lo que la gente allá afuera llama suerte, es sencillamente la unión cuando se cruza la preparación con la oportunidad. Necesitamos prepararnos, porque vienen, ya estamos empezando, vienen grandes oportunidades para la iglesia de Cristo. Porque en este mundo donde sobreabunda actualmente el pecado, va a sobreabundar la gracia. Y tú y yo tenemos que ser parte de esa gracia que se desborde, para que las personas que no conocen de Cristo puedan abrazar en estos tiempos ese maravilloso amor que tú y yo perseguimos. Mi nombre es Carlos Ignacio García. Hasta la próxima.